Esta es una tradición que viene de hace décadas desde el siglo XIX, que fue el siglo de oro para las letras zambateñas y por ende del Ecuador. Aquí nacieron tres grandes escritores maravillosos, extraordinarios, Juan León Mera, Juan Montalvo y Juan Benigno Vela. En el caso de Mera, luchando desde el Congreso, cuando él fue presidente y secretario del Senado, poniendo leyes importantísimas para el desarrollo del país, en una defensa profunda al indigenado, a una parte de la población al que él quería muchísimo. Los textos escolares de pronto han sido injustos con la historia, con la vida y con la obra de Juan León Mera. Apenas si nos dicen que fue el autor de la letra del himno y nada más. De hecho, es nuestro símbolo patrio tan amado. Su letra es un verdadero canto de libertad, de justicia, por lo cual inclusive fue perseguido y fue criticado. Se le pidió que cambie la letra del himno y dijo, yo no cambio la letra del himno porque no es una letra de cambio. Es el legado más importante, aparte de sus obras clásicas de la literatura ecuatoriana, pero creo que todos los compatriotas cuando lo cantamos sentimos una verdadera devoción con el himno de nuestra patria. Sin embargo, Mera, dadas las circunstancias de su nacimiento, abandonado por su padre antes de nacer, hijo de una familia importante, la familia Martínez, acá en la ciudad de Ambato, comienza a crearse su propio destino porque fue un autodidacta. Jamás ingresó a la escuela y sin embargo fue un políglota, hablaba cinco idiomas. Y entre ellos el quichua, que pocos escritores ecuatorianos tienen la suerte de hacerlo. Fue escritor, fue pintor, fue periodista, fue político y fue un agricultor porque varias de las especies más antiguas que tiene esta casa fueron plantadas por el propio don Juan León Mera. Dentro de la producción artística tenemos obras preciosas pintadas por él y hay que recalcar que sus hijos también fueron grandes artistas, especialmente de la pintura y también escritores. Entonces estamos hablando de una familia, de un personaje de características extraordinarias que venció la adversidad de su inicio familiar para convertirse en un verdadero escritor de extraordinarias condiciones, uno de los más importantes latinoamericanos en el siglo XIX. Esta es una casa realmente preciosa, data del año 1874, que es el año en el que decide don Juan y su familia venir a vivir en esta casa. Aquí nacieron la mayoría de sus hijos, aquí murió, aquí vivió con tres sueños y tiene una conjugación extraordinaria de lo que es la riqueza del arte, de la historia de la casa, de la historia del personaje, de la cultura ecuatoriana y a eso sumado un entorno de naturaleza extraordinaria, que lo hacen en realidad la Quinta Atocha un lugar único en el país. Esto es un ícono de la nacionalidad ecuatoriana, este es un patrimonio histórico nacional, está catalogado así y cuando los ecuatorianos la visitan se sienten orgullosos de sus raíces y de su historia. Nosotros en la Quinta tenemos 250 especies vegetales entrenativas e introducidas y también tenemos unas siete especies endémicas que son únicas en América. Entonces aquí es un centro también que puede considerarse de estudio porque la Quinta Atocha está formando parte del Jardín Botánico de Ambato. Si nosotros retomamos la clásica obra de Juan Llanmera, comandá o un drama en tres salvajes escrita en 1879 en homenaje a la Real Academia Española de la Lengua, nos vamos a dar cuenta que es una verdadera pintura escrita de cómo describe el Oriente ecuatoriano porque Juan Llanmera apoyó muchísimo la colonización del Oriente. Entonces la vegetación que existe en la casa, en la parte baja, muy cercana al río, es un microclima precioso con especies nativas del Oriente. Juan Llanmera nace el 28 de junio de 1832, fallece a los 62 años de edad, el 13 de diciembre de 1894, a causa de una hipertrofia cardíaca. Fallece aquí, en esta casa. El último cargo que él desempeñó fue el de ministro del Tribunal de Cuentas y sintiéndose enfermo, le dice a su amigo extraordinario, Monseñor Federico González Suárez, que fue arzobispo de Quito, que lo trajera a esta casa para morir aquí. Y cuando habla de esta Quinta, lo hace con un apego tan profundo, porque su familia y esta Quinta fue la riqueza más grande que él tuvo. Dice, ¡Qué hermosa es nuestra Quinta! Solo le pido a Dios poder morir en ella, escuchando el cantar de sus pájaros y el murmullo de su río.